Gorilla, porque estoy comiendo una banana para el desayuno. Tenemos música para eso. Lo traje para reforzar el... ¿cómo se dice? El sentimiento. Sí, el sentimiento de que me he convertido en el simio de esta mesa. Fue a buscar la cortina. Fue a buscar la cortina de Maguila. ¡Ey, chavos! No, no. La fue a buscar, sí, sí, sí. Salió disparado. Dijo, banana, ¡ay, el momento para Maguila! Así que me la ha traído para reforzar ese estereotipo de que me he convertido en el hombre más a la derecha de esta mesa. Y eso no me pone mal. ¡Más a la derecha, mando! No me pone mal. No, no está mal. No está mal. Está bien. Es como que me estoy agiornando los tiempos que vienen. Así que... Donde el electorado el 60% voto en la derecha. Ayer pensaba, ¿no? Una cantidad... Es una interpretación. Cuando repasamos y repasamos los números. Sí. Gran estrategia esta es la de dividir el voto, ¿no? Yo lo sigo pensando así porque si hubiese ido todo el caudal de voto para una sola fuerza opositora era un... No había discusión de balotaje, ¿no? Escucha. Ahí empieza. Qué bueno. Me encanta, me encanta. Es una Big Bang. Big Bang. ¿Qué hacés vos escuchando esto? Es un dibujito animado de los años 70. Había un muchacho que se llamaba Maguila en 44 y casi Plaza Paso, ¿no? ¿Le recuerdan eso? Sí. Era la panchería de Maguila. Ah, claro. Es verdad. Digo, es un personaje conocido, platense, vinculado al mundo del fútbol, de las barras, etc. Sí, sí. O de los hermanos Wilson. Me parecía ahí. Claro. Y, bueno, nada. Todo tiene que ver con todo. Qué placer estar con ustedes. Por eso me llevo bien con todos ustedes, porque hablamos y hablamos y podemos hacer un programa de radio continuado. Mientras desayuno, dices. De aquí, hasta el 22 de octubre, puede ser en continuado, nada que decir. Que se preparen... Que eran 30 días. San Román, etc. Decirle que suspendemos y que vamos derecho hasta el 23 de octubre. Toda la información que tenemos en esta noche. Vos sabés que recién cuando te escuchaba y tengo una duda enorme con el tema de izquierda y derecha. A ver. Creo que gente de un lado y gente del otro, nada más que se distinguen por cuáles son los objetivos. Porque ya pasó esto de la derecha, la izquierda. Es para dónde quieren los recursos. Si lo quieren para el pueblo o lo quieren para los grandes capitalistas. Es como que dejar identificado que uno es de derecha o de izquierda, más que todo con este paradigma gigante que tenemos, ¿no es cierto? Donde la economía, en vez de estar al servicio del pueblo, el pueblo está al servicio de la economía. Ya no hay que distinguirlo de derecha e izquierda. Creo que hay que distinguirlo de otra manera. Es una categoría que usó el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria en el debate de Vices, que dijo, vos sos de derecha y vos sos de ultraderecha. O sea, lo diferencio a Petri de Victoria Villarruel. Sí, sí, sí. ¿Cuál era cuál? No, no sé. No sé cuál. No, no, era Victoria Villarruel era la de ultraderecha. Eso es. Claro. Sí, sí, vos lo dijo, lo dijo, lo dijo. Bueno, qué placer verlos. Les cuento dos, tres cositas y después vamos para donde quieran, como suelen hacer. Esta semana hubo nuevo reclamo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, público, otra vez público, dirigido hacia la legislatura de la provincia de Buenos Aires y dirigido hacia las bancadas opositoras que ya más o menos lo había dicho en diferentes oportunidades a lo largo del año y el año pasado también. Palabras más, palabras menos. No lo tengo abierto aquí el testimonio, pero dijo, siéntense, discutan los pliegos judiciales y si no los quieren aprobar voten en contra, pero siéntense y debatan en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Ahí salió Balvin a cruzarlo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Por supuesto, cada uno con su mirada, ¿no? El oficialismo achacando a la oposición, en este caso el gobernador, achacando a la oposición esta actitud de no sesionar. Lo contamos acá en esta columna de que venía complicado el hecho de las sesiones, de que se venía postergando, creo que fueron tres semanas seguidas, donde yo les dije, bueno, puede haber sesión la semana que viene, puede haber la otra, sin embargo estaba complicada la situación y en una de las columnas, creo que fue el viernes pasado, le hicimos el viernes pasado, bueno, en estos días que salieron dos personas importantes de Juntos por el Cambio del Senado de la provincia de Buenos Aires, era Alejandro Rabinovich, que es el jefe de bloque de Juntos por el Cambio, y salió también Cristian Gribaudo, hombre de Daniel Tano Angelisi, ex presidente de bloque de Juntos por el Cambio, los dos salieron a reclamar por los recursos que... Quien estuvo también a cargo del IPS y sostuvo públicamente que había que tener más cantidad de empleados públicos. Ellos dos reclamaron por obras, por dinero para las obras que debería completar Kicillof y que supuestamente no lo está haciendo, ¿no? En esa discusión están por guita para los municipios, además de la propia discusión por los pliegos judiciales. Me llamó la atención porque les conté, yo en esta columna les dije hace dos o tres semanas, hablé con una fuente importante de Juntos por el Cambio y me dijo, ya está, está casi listo el acuerdo, está casi listo, y después empezó a complicar, postergó una vez, postergó dos veces, postergó tres, vino el reclamo de la guita de los municipios, pasaron otras tantas cosas en la legislatura y dije, bueno, ahora sí se va a complicar y se va a postergar la sesión. Bueno, Kicillof salió a reclamarlo públicamente, les pidió que se sienten y laburen, ya lo hizo varias veces, palabras más, palabras menos, los tildó de vagos a los diputados y a los senadores de la oposición de Juntos por el Cambio en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Igual, disculpá que te interrumpo, yo creo que hay otra cosa que está persiguiendo, esto es como que están dejando al Poder Legislativo como que es algo que realmente no se necesita. Vos pensá que el presupuesto anual de la legislatura, del Poder Legislativo, rondan los 62 mil millones de pesos, si vos haces un cálculo, tenés 92 diputados y 46 senadores, tenés que dividir por los 118 representantes del pueblo que están dentro del Poder Legislativo, eso te da más o menos un número de 525 millones de pesos anuales, 43 millones 785 mil pesos, 43 millones 875 mil pesos mensuales. Es un poco burlón, ¿no es cierto?, que tengan este presupuesto para lo que ofrecen como legisladores. Obviamente que esto hay que desglosarlo, hay gente que hace muchos años que trabaja, lo que es la planta permanente, que no tiene nada que ver con este número, ¿no es cierto? Pero es el número, claro, el número grueso es este, son 62 mil millones de pesos. Sí, ese es el presupuesto entre las dos cámaras, ¿no? Exactamente. Con mil y mil quinientos, mil cuatrocientos más promedio de empleados cada una de las cámaras. Sí, el desempeño, ya lo dijimos muchas veces en esta columna. El problema no está en los empleados de la cámara y la cantidad, ¿eh? Yo creo que está en la calidad de legisladores que tenemos hoy día. Donde cada legislador para tener una contestación directamente tiene que recurrir a su jefe. Sí, no sé si están, eso sí, digamos, es una realidad, pero en este sentido me parece que ahora no determina, lo que está determinando la mala relación de Kicillof con la legislatura y con la oposición tiene que ver con peleas políticas que no se han podido saldar y peleas de guita también, de peleas de plata, donde la legislatura no fue la misma que venía siendo y ahí hubo una decisión de Kicillof de, de alguna manera, no negociar algunas cosas que tienen que ver, muchas tienen que ver con caja y con dinero. Y ahí está uno de los grandes problemas, digamos, hay unas grandes peleas. Sin embargo, a mí me van a escuchar decirlo, lo decía durante el gobierno de María Eugenia Vidal, lo decía durante este gobierno, soy el primero en, nada, en cuestionar la parálisis legislativa porque nosotros al vivir ahí adentro y estar ahí adentro y conocer los datos y caminar los pasillos y demás, somos los primeros en que lo sentimos. Ahora, esta semana, por ejemplo, no hubo nada de actividad en comisión, la semana pasada tampoco, una sesión en el año en cada Cámara, lo dijimos, el desempeño es bajísimo, de los más bajos. No sé si no le compite, creo que fue 2000, Vidal 2015, en el 2017, hablábamos de uno de los años con peor desempeño legislativo en la provincia de Buenos Aires del retorno de la democracia y este año le está peleando. Es decir, Kicillof y Vidal, por los motivos que sean, están peleando. En las dos administraciones tuvieron gestiones muy, muy malas en cuanto a lo legislativo que amerita, es un capítulo aparte, amerita una gran discusión de qué se va a hacer con la legislatura, ronda en el aire también si no es necesaria una legislatura unicameral. ¿Por qué no hacer, digo, por qué, como vos decías, Carlitos, tanta plata invertida en una legislatura que no muestra resultados, que no muestra política, que no muestra discusión, que no muestra avances de ningún tipo, como por ejemplo este año, ¿por qué no hacer una legislatura unicameral como hay en otras tantas provincias de la Argentina, reducir los presupuestos y, bueno, ir a una dinámica de trabajo? Pero yo creo que una parte tiene que ver con una situación y un escenario particular de la legislatura, que es este, dijimos la complicación de Kicillof con la oposición para acordar, para negociar, y la relación que se ha dado entre las dos fuerzas políticas, pero después en un nivel macro también es la grieta, porque en el Congreso de la Nación el año pasado lo vimos todo el año, no había, no era la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no tenía esos mismos condimentos, tenía otros, más fuerzas políticas, otros debates más grandes, quizás de temas más espesos y demás, y sin embargo el Congreso fue un papelón lo del año pasado, digo, había sesiones donde se iban a votar la creación de las universidades, que se le dio media sanción por estas horas a la creación de cinco universidades en la provincia de Buenos Aires, una muy buena noticia, pero se iba a discutir eso en el Congreso y se han suspendido sesiones, se han caído, el desempeño legislativo fue muy bajo, si no es por la comisión de juicio político que se vino reuniendo, vino trabajando, el Congreso, digamos, no es una excepción, eso quiero decir, de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, sino que el Congreso atravesó por la misma situación y me parece que tiene que ver con algo más grande también, hay dinámicas internas y externas, la externa tiene que ver con acuerdos políticos que no llegan y una clase política totalmente distanciada, donde no hay políticas de Estado, donde no se continúan los grandes proyectos de los gobiernos, donde no hay una mesa para resolver ahora la crisis económica, el desastre que estamos viviendo, no hay una mesa de la clase dirigente dando una muestra de autoridad, de, como se dice, cuando uno de madurez, me parece que no está, hoy estaría bueno, me imagino el 23 de agosto, no me interesa el resultado, gane quien gane, sería interesante que se reúna toda la clase política en una mesa y digan, che, bueno... Sí, es muy difícil, es muy difícil ese objetivo porque cuando en campaña te están diciendo que quieren destruir al adversario en vez de convencerlo, es muy difícil llegar a una mesa. Y también lo otro que quería decir en relación a lo que dice él, Juan, habían entrado más de 150 proyectos a nivel nacional en la Cámara de Diputados, acá cuántos proyectos entraron, cuántas veces se manejaron, más allá de que no haya arreglos, cuántas veces se juntaron en las comisiones, qué está en tratamiento en las comisiones, hay tres leyes importantes, cuatro nada más en este momento. ¿Cuáles son las comisiones que mejor funcionan? Ninguna. Yo creo que les hizo mal a los diputados y senadores, sobre todo a nivel nacional, porque en la provincia de Buenos Aires no pasa, el tema de la televisación, porque están presos de la Cámara. Sí, puede ser. Entonces es imposible que los tipos agarran y tomen una medida negociando, qué sé yo, que después tienen que agarrar y dar la cara en la Cámara de Televisión, y es lo que les pasa después en el Congreso Nacional. Vos te encontrás con tipos que agarran y pedían que se voten los pliegos de las nuevas universidades públicas después que le votaban en contra. Los mismos tipos que le habían propuesto el proyecto. ¿Por qué? Porque iban a quedar como que votaban con el kirchnerismo. Y eso pasa permanentemente. ¿Qué nivel pobre, no es cierto, que vos tengas que estar atado a votar en contra de y no en favor de la gente? Porque ahí están para resolverle los problemas a la gente, no los problemas de ellos. Y eso demuestra que están más para resolver los problemas internos de lo que dice Millet, de una casta, y no a lo que realmente está llamado a tratar de solventar, que es todo en beneficio del pueblo, no lo hacen así. Bueno, hubo un voto muy pragmático de Millet, en ese sentido, votó a favor de la reforma del impuesto a las ganancias. Sorprendió, ¿no? Yo creo que fue lo más estratégico que pudo haber hecho. Pero el tipo lo venía sosteniendo. El tipo dice, yo quiero sacar todos los impuestos. ¿Y qué va a votar en contra? Tan boludo no es. Hay otra cuestión ahí, que es que si el hombre votaba en contra, se metía en el juego de masa. Se metía en el juego de masa y iba a quedar igual que como quedó juntos por el cambio. No le convenía, vos querés decir, Carlito, hubiese sido un boludo si hubiese votado en contra después de decir que quería, bueno, junto por el cambio, dijo que quería eliminar el impuesto a las ganancias. Estoy votado en contra. O sea, lo dijo hace un mes, hace 15 días, dijo, mandame el proyecto que dale, ¿por qué me lo mandás ahora que te lo voto? Y fue y me lo votaron. Ahí está la diferencia. No hay que confundir inocencia con una cuestión como la que vivimos nosotros en el Congreso los otros días. Absolutamente. Lo cierto es que el reclamo del gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo, lo cierto es que por ahora no creo que se sesione, ya antes del 22 de octubre sería muy raro. Hablé hace un tiempo con algunas fuentes también del oficialismo y me decían, bueno, hay una sensación de que todo el tiempo nos están corriendo el arco, ¿no? Eso piensa el oficialismo en cuanto al debate legislativo y lo de los pliegos judiciales. Por algún motivo siempre falta algo y siempre algo se complica y, bueno, tienen esa sensación, ¿no? Que hay una oposición por oposición misma. Me reconocen que en debate están los pliegos judiciales, pero que estaba cerca de acordarse, pero también hay guita para los municipios en discusión. Esto lo dicen desde el oficialismo. Reconocen que no son solo los pliegos judiciales, sino que también hay un debate por... Por recursos. Claro, por los recursos. Lo cierto es que nuevamente se volvió a poner en escena. No muchos medios lo han trabajado, lo han hablado, pero bueno, en nuestro tema es interesante charlarlo y por lo menos marcarlo porque lo ponemos en agenda que todavía no se alumbran los acuerdos necesarios en la legislatura para que se aprueben nada más ni nada menos que los pliegos judiciales, que suena frío dicho así, pero es los jueces, los fiscales, los defensores oficiales, que después cuando vos tenés oyente del otro lado algún quilombo con algo, son los que después tienen que impartir justicia en la provincia de Buenos Aires, y son los que no están, y están las sillas vacías, entonces cuando alguien va a hacer una denuncia, por eso se demora, por eso se complican las cosas y el servicio de justicia no llega. Con lo cual hablamos de algo muy terrenal para la gente, demasiado terrenal que se lo cruza cuando va a hacer una denuncia por cualquier motivo ante la justicia. Más con el nivel de conflicto que hay hoy social, ¿no es cierto?, con el tema de problemas familiares, todo eso involucra también a la atención de la justicia, la justicia no es nada más que los robos, hay una gran variedad de situaciones que hoy no están contempladas. A los legisladores que hemos nosotros sacado acá al aire, Juan, le hemos preguntado que si la estrategia era pasar la atención del tema de los pliegos después de que cambie el gobierno o que siga este gobierno o sacarla antes. No, ya, ahora, hoy queremos hacerlo. Por supuesto, lo hemos tenido acá, ¿no es cierto? Ustedes fueron partícipes de esta charla. Por supuesto. Hoy ya empiezan a tener injerencia algunos legisladores que están al salir, ya empiezan a opinar. Y eso va a empiejar un poquito más la cosa, vos lo sabés bien. Sí, es una lástima. La verdad que yo lo que digo es que es una lástima la dinámica que se está dando, que esto ocurra, sobre todo porque va en detrimento de la política, va en detrimento de la institución, de la legislatura, la verdad que socava las bases institucionales de la provincia de Buenos Aires, es algo totalmente negativo, no importa, lo digo de vuelta, quién sea el gobernador, quién sea la gobernadora. La verdad que ya viene hace muchos años en un declive, es decir, no se lo podemos achacar a Kicillof, no se lo podemos achacar a Vidal, no se lo podemos achacar a Vidal, digo, esto es un declive, creo que vos Carlitos lo ves. Qué bien, sí, bien. Sin embargo, algunos tenían más responsabilidad que otros, sí, eso es verdad. Sí, por supuesto. Pero después el declive viene hace muchos años y son discusiones que hay que dar, son las discusiones que hay que dar en la provincia de Buenos Aires, porque por eso después discutimos por qué nos, a gran parte de la sociedad o a gran parte de la clase dirigente todavía sigue absorta y sorprendida por lo de Javier Mila. Y bueno, es un motivo, es un motivo que una institución con tanto dinero, digamos, de presupuesto, con tantas responsabilidades, con tantas posibilidades de hacer cosas, no esté laburando y uno se entere por la vida, va caminando y dice, che, yo laburo todos los días, me levanto y me rompo el alma todos los días. Claro. Los laburantes de esta provincia de Buenos Aires, ante cualquier dificultad, y los legisladores, por lo menos, están haciendo la campaña, pero no están laburando. Son los potencial trabajos cualificados, claro. Bien, bien. Claro. Sí. Nada, así estamos, cortita otra. Me llamó la atención, estaba a punto de salir para el acto que realizó Juntos por el Cambio y que protagonizó Néstor Grindetti y este muchacho Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vice de Juntos por el Cambio. Trenkelauken, ¿no? Exactamente. Miguel Fernández, ex intendente de Trenkelauken, ahora en realidad bajo licencia, con uso de licencia. Son todos licenciados ahora. Sí, son todos licenciados. Me sorprendió que estaba saliendo para allá, estaba charlando con un legislador del minuto cero, ¿no?, que estuvo en la campaña de Patricia Bullrich, desde el minuto cero en la construcción de la campaña de Patricia Bullrich, le digo, che, vos vas para allá, te voy a cruzar ahí, no, no voy, no voy. ¿Cómo que no vas? Minuto cero, persona, uno muy cercano a armadores de Patricia, bueno, en fin. ¿Cómo que no vas? No. Digo, ¿por qué no vas? Me dice, deciles que para terceras fuerzas no milito más. Esa fue la respuesta, dura respuesta. Sin embargo, voy a continuar con la tesis que ya la hablamos en dos o tres de estas columnas, de la ruptura futura, pero la actual de Juntos por el Cambio. Hoy sigo diciendo lo mismo que hace dos o tres columnas y lo dijimos, que está roto. Ese fue uno de los ejemplos. Y averiguo y digo, che, ¿qué está pasando con la campaña? Dice, para que te des una idea, no hay plata. Para las elecciones PASO pusieron 12 mil pesos por mesa, sumado por 38 mil. No tengo ahí, Marquitos, tenés una calculadora. Ya te lo busco, sí. 12 mil por... 12 mil mangos por mesa, son 37 mil 704 mesas en la provincia de Buenos Aires, por ahí anda, sino casi 38 mil. ¿A 48, a 38 mesas? No, son 38 mil. 38 mil por 12 mil mangos, eso es lo que pusieron desde Juntos para el esquema de fiscalización de trabajo para las elecciones PASO. Y me dijeron, para que te des una idea, hoy no es que no hay 12 mil, hay cero. Cero mangos, cualquier dirigente en territorio se tiene que bancar la campaña y la fiscalización. Dice... 465 millones de pesos. Bueno, casi... 4.600. 500 mil millones, ¿no? Ah, millones. Sí, sí, sí. 465 millones. Sí, 465 millones de pesos. 45 millones de dólares, más o menos. Dividilo a 725 para... Sí, 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 45 millones de dólares. Bueno, ahí está, 45 millones de dólares. ¿Barato? Más o menos se puso para... Sí, para una campaña es barato. Se puso para las elecciones PASO. Bueno, me dijo, para que te des una idea, hoy no hay nada. Nada es, ni siquiera está la plata para garantizar la fiscalización. No sé si de acá a 15 días, 20 días, se va a revertir la situación. Lo cierto es que ese espíritu que yo contaba de derrota que hay en un sector de Juntos por el Cambio, de herida, ese sector que todavía no se pudo integrar a campaña política, todavía hoy tampoco está integrado e incluso se empiezan a escuchar voces de las filas de Patricia Burdi que dicen estas cosas. O sea, está bastante complicado. Me iba del acto donde se presentaron los equipos técnicos acá en la ciudad de La Plata, en un salón de eventos, por allá por 520, en la periferia de La Plata. Me cruzo con algunos dirigentes y le digo, che, ¿querés decir algo? ¿querés hablar? No quiero hablar nada, es decir, no quiero hablar nada y con algún dirigente que le he mandado muchos mensajes y le digo, che, ¿por qué no respondes? Y dice, no me siento para nada cómodo en este esquema y no quiero hablar y disculpame, pero y digo, bueno, vamos a tomar un café. ¿Cuál es el problema? Más rico gusto tiene esa charla, ¿no? ¿Y qué sacás? Bueno, lo que saco que hoy Juntos por el Cambio está, en los hechos está roto y está pasando límites, obviamente hay un gran esfuerzo. La gente cercana a Néstor Brindetti, a Patricia Burri, vos la escuchás, y nunca te van a decir nada de esto, obviamente, porque la están militando y le preguntás cómo vas y muestran algún tipo de encuesta donde Patricia Burri podría llegar a quedar segunda y estar competitiva y entrar en el balotage. Lo cierto es que yo no estoy haciendo un análisis, sino que estoy dando un dato de la realidad, de cosas que me cruzo todos los días, caminando, recorriendo oficinas, visitando despachos, es ese el tono. Es decir, no solo ahora lo encuentro en el sector de Juntos por el Cambio alineado a la Reta, que quedó golpeado, que no lo llamaron, que no está participando en la campaña, que no está jugando para que gane Patricia Burri, sino también en algunos actores que militaron la campaña de Patricia Burri, que también están dando a entender que hay una sensación de derrota y una mirada lógica. ¿De dónde pueden llegar a salir los votos de Patricia Burri? Es decir, lo graficamos como una autopista, ¿no? Una autopista como de 6, 7 carriles. Muchos carriles van para el lado de Milley, digo, de Patricia Burri. Ahora, los carriles, ¿quién que votó a Milley puede cambiar el voto y votar a Patricia Burri? Es raro, ¿no? Es muy difícil. Que alguien que votó al tipo que salió primero, que tiene chance de entrar a la balota, ahora vaya y diga voto a Patricia. ¿Por qué votaría Patricia Burri con esto que hablamos de quedar desdibujada en el discurso, de quedar en una posición incómoda de esta idea de copia y no, digamos, versión original del verdadero cambio, digamos. Inclusive, eso que vos decís, es muy difícil de que se refleje en aquellos que no fueron a votar. ¿Quién va a tener ganas de salir a votar con esto que estamos viendo hoy? No, es raro. Es mucho más difícil. Para mí, el que sale a votar, esos votos pueden ir parte para Milley, pero raro que vayan para Patricia Burri, ¿no? ¿Y vos no crees que puedan ir para Massa? Nunca lo nombraste. No, y porque también lo pensaba ayer, no, no, lo pensaba ayer y me resultaba raro, digo, ¿de dónde podrían salir votos a favor de Sergio Massa? De la base. De nuevos votantes, digamos. De la base que tiene el peronismo, vos pensá que están faltando, es más, yo te voy a decir algo. ¿Cuántos puntos? No, no lo cuentes, no se lo cuentes a la gente. No está escuchando a nadie, así que despreocupate. Vos sabés que hay mucha gente que no sale en los medios porque no sé si está inhibida o directamente le interesa salir nada más que en un solo canal de Capital. Entonces, ya el mensaje que mando para pedir la entrevista reza así. Están faltando dos millones y medio de votos en la provincia de Buenos Aires y un millón y medio de votos en el interior del país. ¿Querés dar la nota? Ahí sí te contestan. Sí, 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 sí. Ahí sí te contestan. Es una buena estrategia. La base que falta del número que siempre tuvo en el promedio entre piso y techo el peronismo es un faltante de dos millones y medio de votos. Muchísimo. ¿Y esos dónde están? Esos son los que no votaron. Vos decís que toda esa gente puede llegar a ir a votar y sumarse. A mí me resulta... Es que es la única situación que puede revertir esta situación. Sí, sí, lo pensaba y digo, ¿de dónde pueden salir los votos también? Como pensaba lo de Burrich, digo, no, no hay... Es muy difícil que vayan votos nuevos a Burrich y que migren votos. Lo mismo Sergio Massa, digo, sí pensaba en términos de participación, si se aumenta, que podían ir algunos votos, una porción. Y pensando en el aparato, en la estructura, digo, en el peronismo funcionando bien aceitado, no en una situación similar a las PASO. Ya cerramos porque estamos recontrapasados de tiempo. Pero pensaba de dónde podían salir. Bueno, parte va a salir, sí, definitivamente. Algo va a crecer de esa estructura. Pero después es difícil, gente común, digo, no hay una gran motivación. No me imagino la gente saliendo en Massa diciendo, vamos a votar a Massa. No hay casi, digamos, no hay tantos motivos. El que es peronista, el que tiene una ideología, el que ha militado, sí tiene motivos para votarlo a Sergio Massa. Pero la gente que no está en la rosquita nuestra, que no está en nuestro micromundo, la gente común que no está sobre la campaña, que no nos escucha, a nosotros, muy mal hace, vamos a decirlo. Muy mal. A esa gente, ojalá trone el escarmiento, sobre todo aquellos que no nos escuchan. Pero toda esa gente, es raro que tenga una motivación para votar a Sergio Massa. Vos sabés. Lo tengo que cortar, perdón. Censura, señor. A las 9 y media, 9 y 40, terminamos la entrevista y seguimos con eso.